La hepatitis medicamentosa también es conocida como hepatitis tóxica. Genera una inflamación en el hígado por la exposición a medicamentos o sustancias. El hígado tiene la función de eliminar los tóxicos que pueden causar una afectación en el organismo. El infectólogo Roman Zamora explica que tan solo basta un medicamento para que se ocasione una enfermedad de hepatitis tóxica. Las mujeres son más susceptibles a padecerla. Pero también hay personas como las que fuman e ingieren mucho alcohol. La causa más común de hepatitis medicamentosa son los medicamentos que utilizamos habitualmente para el dolor, incluso que se venden a veces de venta libre. Hay suplementos, hay medicinas alternativas o naturales que erróneamente pudiera uno pensar que porque es natural no causan ningún daño. La hepatitis medicamentosa no en todos los casos tiene síntomas. Incluso para que estos aparezcan en algunas personas tardan tiempo. Puede presentarse de forma incluso silente, sin ninguna molestia, sí. Pero muchas veces cuando empieza a tener signos y síntomas, pues lo más común es que el paciente pueda sentirse cansado, pueda sentir náuseas, pueda sentir vómito, dolor en el cuadrante superior derecho ahí del abdomen, ¿sí? Puede haber un cambio en la coloración de la piel y de los tegumentos, puede presentar alguna erupción cutánea. El infectólogo Román Zamora explica que en muchos casos el solo hecho de suspender el medicamento que causa la afección ayuda, mientras que en otros se complica y puede llegar hasta necesitar un trasplante de hígado. Lo mejor es estar al pendiente de las reacciones que vaya produciendo el medicamento, evitar darle a los niños una dosis mayor de las recomendadas por el especialista. Que no exceda uno las dosis, que esas medicinas de venta libre, pues tengamos mucha precaución, ¿sí? Es mejor acudir al médico para que nos indique la dosis adecuada y que las personas que no consumamos alcohol junto con la prescripción de algún medicamento. Informan para las noticias, imágenes y edición de Lorenzo Bastidas, reporta Lupita Camacho.